Es para mí un grato honor estar con cada uno de ustedes, queridas hermanas, queridos hermanos, ya que el día de hoy podemos festejar dos acontecimientos muy importantes. Primero, que nuestro intendente, todo el ente ejecutivo, todo el equipo de la municipalidad y además del ente legislativo, como es el Consejo de la Municipalidad, ha hecho posible que este predio pueda servir para la construcción de una gran infraestructura, de un mercado que pueda ser utilizado por nuestros compatriotas bolivianos, como también con toda seguridad de algunos hermanos argentinos, tal vez de otras nacionalidades inclusive. Una gran satisfacción porque al tener una infraestructura, nuestros compatriotas, nuestros hermanos migrantes puedan tener mejores condiciones para ofrecer diferentes tipos de productos, principalmente agrícolas. Y con toda seguridad, a precio justo. Y quienes se van a beneficiar de aquello son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos de la República de Argentina y otros, que puedan venir a visitar esta gran infraestructura. Por eso yo quiero felicitarles, hermanas y hermanos, a quienes han hecho posible de esta gran iniciativa, de este gran predio y, por supuesto, mis sinceras felicitaciones y una gran satisfacción a la Intendencia, a la Intendencia, a su Intendente, a toda la Municipalidad. Muchas gracias a nombre del pueblo boliviano, a nombre de los compatriotas bolivianos aquí en la República de Argentina. Muchas gracias por todo el apoyo, querido Intendente. De la misma manera, hermanas y hermanos, el día de hoy festejamos un hecho sin precedentes. Ustedes saben que nuestro gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro hermano presidente Evo Morales, en diferentes eventos a nivel internacional, desde que se hizo cargo de esa gran responsabilidad de llevar adelante los destinos de nuestra querida patria Bolivia, él ha mencionado que debería haber siempre un equilibrio entre el ser humano y la madre tierra, entre el ser humano y la madre naturaleza o la Pachamama. Se dice que la madre tierra, nuestros ríos, nuestros mares, nuestras montañas, nuestros cerros, tienen vida.